Lorena tiene mucha ambición. Quiero convertirme en una gran actriz. Y un propósito. Yo necesito ayudar a mi familia. Para eso estoy dispuesta a hacer lo que sea. Pero para alcanzar la fama, tendrá que vencer grandes obstáculos. ¡Usted no sabe qué hacer, pobre! Y esta será la audición más importante de su vida. Estrella, laveme esa ropa, ¿oyó? Estrella Quiero Ser. Sábado 14, 12.35 AM, 9.35 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!